Con turba por la norte, con cámara tratando corte En el lugar chofer comporte, en el lado de los municates Anda todo, vuelto primate, escuchando el cuero en su cuate Me llaman pa' que se cape, pa' que esa botella me tape En aliviarme pero toque, se están maquillando pa' irse conmigo, bebé Estoy ya, baby, soy una party girl, se va con el cuart, dice que ni ve Junta a la moda, como Jennifer, uh Lopi, conmigo se suelta Lopi, uh, se vacía el putopi, uh Con turba por la norte, con cámara tratando corte En el lugar chofer comporte, en el lado de los municates Anda todo, vuelto primate, escuchando el cuero en su cuate Me llaman pa' que me escape, pa' que esa botella me tape Me dejale los brazos, me dijo pelmazo, y un beso y oh yeah Derretirá que eres un gaso, le pego un respaso Y yeah, yeah, mm, paso, la diate que vimos los casos Quiere divertirse, ya no tiene caso, me pide que la chingue hasta por si acaso Ya ven, súbete dentro de mi fulete de comer, ay, púfete, tú metes tu tu piquetón Y súbele el volumen, droga, mamá, ve, eh Ya ven, súbete dentro de mi fulete de comer, ay, púfete, tú metes tu tu piquetón Y súbele el volumen, droga, mamá, ve, eh Con turba por la norte, con cámara tratando corte En el lugar, chofer, comporte En el lab, te lo amonicate Anda todo, este primate Escuchando el cuero en su cuate Me llaman pa' que me escape, pa' que esa botella me tape Y ya ven, súbete dentro de mi fulete de comer